El Corpolito 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 El Corpelito El Corpolito El Corpolito El Corpolito Escogió mi corazón y ese amor equivocado Escogió mi corazón y ese amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar De ese amor ya nada espero, ni valor para olvidar De ese amor ya nada espero, ni valor para olvidar El capricho es un castigo, mi condena se acabó El capricho es un castigo, mi condena se acabó Escogió mi corazón y ese amor equivocado Escogió mi corazón y ese amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Libre queda tu camino, otro amor